Canal 6 TV Continúa la limpieza del mercado municipal de Chalco, donde decenas de locatarios perdieron su mercancía. Es el caso de Don Juan, que tenía laburando en su establecimiento de verduras más de 40 años y estima una pérdida en productos de más de 30 mil pesos. Aquí tengo como 45 años. Vine chavito. Estaba nuevo el mercado, apenas había hecho. Y llegué a vender con un ganadito de aguacates. Ayer sacamos cinco camiones de basura de adentro del mercado. Y ahorita, ¿cuánto están de acá? Como 50 cajas que se llevaron de mi mercancía. Fueron tomates, fueron papayas, naranjas, chiles, cebollas. Mientras se realizaba la limpieza, locatarios del mercado sacaban productos en costales y cajas para depositarlos en los camiones de basura, por lo que la inconformidad de la población se manifestó. Pues para mí, de que lo tiren a la basura, es mejor que lo regalen a la gente que lo necesita, porque eso está mal hecho. Todo el contaminado, pero usted sabe muy bien que se lava, se desinfecta y está mejor. Vean cuánta fruta, cuánta verdura, que está buena. Tanta gente que se está muriendo de hambre. Bueno, las autoridades hacen lo que ellos quieren y los que pierden son locatarios. Ante la molestia de la ciudadanía, las autoridades municipales comentaron que los restos de mercancía están contaminados con monóxido de carbono, por lo que debe ser desechado y bajo el consentimiento de los locatarios, este será convertido en composta. Está contaminado todo, tiene fibra de vidrio. Imagínate lo peligroso que sería para la gente. De acuerdo con algunos comerciantes del mercado municipal, será entre el sábado y el domingo que podrán instalarse frente a la secundaria Luis G. Urbina sobre la avenida Enseñanza Técnica, mientras otros tantos ya colocaron letreros para promocionar sus productos en otros puntos de venta. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.